hola y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal chicos esta vez venimos con un vídeo super super genial ya que vamos a probar la nueva actualización y qué tal está acuérdense que ems o bueno la nueva skin de ems está por salir en 12 horas eso quiere decir que mañana ya lo tendremos pues creo que va a costar 150 gemas y no pienso gastar mis gemas en eso tampoco creo que comprar el otro pase ya que pues por eso re cajitas porque quiero comprarme skins en halloween algo que hace mucho más chévere pero bueno ahora vamos a invitar a alguien para probar bueno el modo primero vamos a poner el modo uno contra uno vamos a probarlo con aaron pero bueno vamos a desactivar esto de aquí bueno así vamos a poner para saludos para no bueno él se llama aaron pro x es un un miembro del club que pues me dijo que quería participar en mi vídeo y pues a mí me pareció muy pero muy pero muy genial la idea ya que así podríamos probar uno contra uno con una persona con la que pues tengo confianza está en el club somos parte de la familia pablitos acuérdense que en la web pablito se lo deja en la inscripción aparte también lo voy a dejar en la descripción un canal muy pero muy genial de entretenimiento y su nombre se lo voy a dejar aquí en la pantalla ese es el nombre del canal y está súper entretenido chicas se lo voy a dejar en la descripción es este muy bonito y espero que realmente vayan a disfrutar de él bueno vamos a probar primero que todo el cambio de balance de mortis que hace que la ulti cerca que más rápido por si acaso la pantalla de carga está guapísima vamos a jugar un uno contra uno aquí vamos a ver qué tal nos va se ha puesto sur lo que va a estar un poco complicado y 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 no lo he perdido es que quería probar amor que como les digo chicos que lamentable miren una persona contra otra persona que genial se ve chicos de bueno también que me puesto un mortis y el otro se puesto un brawler muy potente pues ahora sí me toca probar algo mejor además la música que está de fondo está muy relajante la verdad está muy bonita yo creo que está muy chévere me gusta mucho bueno ahora sí vamos a ver qué me puedo poner para poder ganar la siguiente partida y no perderla como ésta que fue muy muy cool cambiaron cierto vamos a probar esta nueva vamos a probar esta nueva star power vamos a seleccionarlo y vamos a poner este star power que se llama nieve glacial las bolas de nieve de gale ahora también ralentizan a rivales durante 0,3 segundos oigan eso está potentísimo o sea que los básicos de gale van a ralentizar eso está buenísimo bro eso está buenísimo pero no lo vamos a poner con el team sino que no lo vamos a poner con el gale normal ya que si se ve mucho mejor ya vamos a probarlo vamos a probar los chicos en partida con nuestro amigo aaron o aaron bueno el bro aaron tiene que ayudarnos bueno están con los dos brawlers cromáticos del momento apenas haces el nuevo actúo obviamente también va a aparecer el otro vamos a probar esta nueva ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!